NETER TALÉJO el más malo, el más payaso del cartazo, te lo digo bien caro, es demasiado malo, y mi hijera le doy un abrazo, es un payaso, no va a secar el rechazo, a ti es para casa y te recibieron con dos tipazos, lo te recibo con dos tributados, en un perro te lo pierde, a ti es que papi, la verdad es que te lo pierde, te lo dije malo, y hoy ya no vas a salir campeón, la vas a saquear en la misma competición, porque si mi hija va a ser de la liga, y después en la carta me dice la razón, mientras cántanos ni la razón, porque ese trato me di cuenta que de cartago yo soy de la primera división, en cambio usted, donde quedo, en cambio usted, donde quedo, yo aquí donde segunda de cartago, tengo mi madre reconociendo, que vos, eso se sabe, la verdad que yo tengo la clave, mi flow, mi gato no lo te digo, porque la verdad que el ritmo te clamo, dos, yo vengo aquí, me reciben con dos tipazos, pero la primera vez que vine me recibiste vos, yo te lo juro, pero sabe hermanito, que ahora usted se cagó, el tema de humanidad, la improvisación, sabe hermanito, que ya estás cagado, ni siquiera estás asustado, se lo digo, al asustado, porque no te di las cuentas, pero con tu canciones las has cerrado, ¿pa qué? Esa barapa me sabe que yo no tengo en mi despecho, hay más que no hay nadie, pero lo agarro en el pecho, no sea de inercio, te lo digo, que vas con el camino al pecho, yo te recibí con dos mil pasos, pero también te di de hecho. Sí, fue lo que yo dije, y eso lo saben aquí, por eso es que todas las rimas que digo me salen así, hey, usted en su casa, invita como cuatro en sí, pero qué bueno que soy yo el que cierro a las que vos sabís. Las puertas que hables, las puertas que hables, no me pereza todo lo que diga, ese rapero no me hablaba, hey, todo lo que me diga, todo lo que mira se trababa, hasta tengo los huevos de venida, págate la competencia que organizaba. La competencia de siquiera va a, va a tener que pagar la inscripción, te lo digo porque sabes que los problemas con nalos en el corazón, te lo digo, mayfio, que yo dormí en la calle, usted durmió en mi casa y al final llueve, que dormí en la estación, no hay dinero y donde las abrió. Entonces papi las abri, yo la tuve que abrir, apunta del cuerpo, maricón, no como vos, que venís aquí, service, todo pague, que se quedan en mi coña con toda al navegada, Pero en Cartago Tienes un familiar El don de la casa De la buena creo que se quedó Pero eso no me interesa Eso no es en esa ocasión Porque si no tuvieras a vivir en Cartago Te doy cosada Yo soy el que te abre las puertas Quiero conocerse bien En Cartago lo critica Pero no tiene ningún tren Porque de todas las 0-3 Nos tiene ni caer bien 4x4 ¡Como es! ¡Como es! ¡3, 2, 1! ¡Ey! ¡El mejor que en Cartago en 90! ¡Yo vengo a hacer que todos me entiendan! El trap para mí es un simple calentamiento Cuando me pone culpable Solo para hacerte mierda Gracias a mí Que este madre chica rima Demasiado bueno Si vengo de exceso Dos patinas Te lo digo Que esto no aproxima Difícil bajarte de la tuya ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Es indecente! ¡Es el rapper! ¡Es un obvio! ¡Usted tiene novio! ¡Mes buenos compas! ¡Soy jovines sobrio! ¡Idiota en esta vara de mi canto! Demasiado bueno No le doy un abrazo Te lo digo Para que me quede Para tanto Tienes amigos Pero van acompañados de fácil No, no Eso no es falso Porque mis amigos No tienen sospecha En cambio usted Cuando me abraza Yo sé que llevo Acarrando un puñal En la derecha Imagínate que en esa viera Es una vasovia Esa batalla No se la lleva la señora Y yo también Tienes buenos amigos Pero siempre Nada más pendiente De la novia ¡No! ¡Sí! Otra vez Otra personal Eso me parece Muy menos Personales Por eso lo entierro Porque yo quería batallar Contra nerd Pero contra Errol ¡Ah! Pero en esa vara Lo que trote No le dé a otro Pero al que no lo conoce ¡Ah! ¡Ah! En ese trote Errol son dos pipasos Pa' que otros Última ¡Tienes buen aplauso! ¡Aplausos! ¡Tienes buen aplauso! ¡Tres, dos, uno! ¡Déplica! ¡Vamos! 4x4, 4 atrás ¡Es rifa! ¡Es rifa! ¡Uno, dos, tres! ¡Mien saliente! ¡Ocupamos que se despiden, ¿sí o no! ¡Sí, obvio! Literalmente Besos para todos Donde quieran Con людей Espera, acercie bailando ¡Vamos! ¡Los, dos, tres, dos! ¡Los, dos, tres, tres, tres! ¿Te fuiste con Cristel? ¡Sí! ¿Con Cristel? ¡Ay, qué desastre! Usted no le entiende, no se desgaste. Usted no es un mate. La misma droga que yo consumo es la que vos siempre me compraste. Yo no te compré porque nunca la vendiste. Entonces papi en esa vara que ella no lo siga. Imaginate vos que se estancó para que entraste hasta el rap o raspar a la abuela. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este café para morir ya tiene fila. Yo me fui con la cuida de Díaz y si usted no le la gaste a la abuela es porque no tiene cuida. Prefiero eso a que me dame el cartel de un falso compa. Entonces si Dios no se me va en la ronda. Por favor, usted quería ser un mate falso pero terminó siendo amigo. ¿Fue otra cosa? No fue otra cosa. ¿Qué está alcanzando? Este mate te la está celebrando. Vos con personales de respeto me estás faltando porque después me escribiste Benítez. ¡Oye, esperado! ¡Oye, esperado! Para hacer las pistas ya que no te descartamos para que fueras triste el mando. Imaginate que eres un contrabando y no fuiste a jugarlo porque estabas con otro banco. ¡Oye, hoy en día no creo a que nadie me frene! ¡Aleco a Neto es delico tiene! ¡Y como vine a tu provincia, Guanacaste, simplemente es la prueba de ADN! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Delivación del jurado cuenta en 3, 2, 1 ¡Aleco! ¡Gracias!